UK PACT, UK PACT y POLEA presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático Mi nombre es César Octavio Lara Fonseca Soy ingeniero ambiental egresado de la Autónoma Metropolitana allá en Azcapuzalco, Ciudad de México Soy maestro en Ciencias Naturales y Biosocosociales aquí en el Instituto de Matatipac En cuanto a mi formación y soy doctorante en Educación en lo que refiere al Estado de Nayarit estuve como responsable de lo que bueno, me tocó inaugurar y ser el primer director del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit Iplanay y con ello se construyó lo que fue la red de los institutos municipales de planeación para completar los 20 es decir, ya existían dos que fueron el antecedente al Iplanay que fue el municipio de Tepic y el municipio de Bahía de Banderas entonces se hace una reforma constitucional y a raíz de esa reforma se crea el Instituto de Planeación ya con los 20 municipales lo retomo porque quizá sea parte de alguna de las estrategias que podemos comentar más tarde en cómo se articula la planeación en el Estado de Nayarit y posteriormente ya fue invitado a integrarme a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado por conducto de nuestro señor gobernador lo primero es que la Secretaría de Desarrollo Sustentable no es exclusivamente la Secretaría de Medio Ambiente en otros estados la Secretaría de Medio Ambiente tiene estas atribuciones y es llamada la Secretaría de Desarrollo Sustentable hemos encontrado con algunos colegas que además traen la parte de ordenamiento territorial es decir, llevan ordenamiento territorial tanto urbano como productivo y la parte de medio ambiente formal lo que son emisiones, descargas, utilizaciones en materia de impacto en fin, toda esta parte y aquí en el Estado tenemos también la parte de planeación es decir, lo que en otros lugares es la Secretaría de Planeación y Presupuesto aquí es también la Secretaría de Desarrollo Sustentable esto cuál es la visión, cuál es el objetivo y es algo que quizás también me gustaría compartir como para sumar en esta experiencia que están recabando de todas las dependencias responsables del sector al vincular el sistema de planeación a la protección ambiental lo que estamos haciendo es que todo esté alineado el cuidado ambiental es un eje transversal es una actividad que no se puede cuidar desde una única visión la sostenibilidad pues tiene que ver tanto con la parte social como con la parte de desarrollo económico y la parte ambiental la parte ambiental se vincula al desarrollo y a la intención que tiene de crecimiento cada Estado y cada región es decir, todas las acciones que se emprenden desde el gobierno tienen que ser vinculadas al plan estatal y se validan por esta Secretaría también validamos el impacto pero el impacto ya no solo económico o social sino sustentable es decir, la parte social, la parte ambiental y la parte económica entonces todas las actividades reciben esta evaluación para integrarse a un plan estatal de desarrollo la verdad es que yo creo que la educación es la ruta que tenemos que seguir para lograr este cambio en materia de educación ambiental y que el combate al cambio climático sin embargo, la educación es un proceso que es lento es un proceso que tiene que tomar este cambio generacional pero si el ciudadano no participa de esta visión entonces va a terminar fracasando la política de territorio que se instaura tiene que entenderse que no todos entendemos por bienestar o por desarrollo lo mismo ¿cuál es mi experiencia? la verdad sí es algo que creo que vale la pena compartir desde Nayarit para el resto de los estados donde este acercamiento también provoca la sinergia entre las diferentes secretarías el hecho de que la Secretaría de Infraestructura se acerque normalmente a la Secretaría de Planeación para autorizaciones de presupuesto pero que además en ese acercamiento se encuentre con la autoridad ambiental es decir, que sea la misma lo que provoca es esta visión esta visión de ok, este proyecto debe tener estas consideraciones ambientales desde que nace el proyecto desde que se aprueba el recurso para ejercerlo ya debe llevar las consideraciones del territorio y dentro del territorio la parte de protección ambiental no estamos descubriendo el hilo negro el éxito está en realizar una planeación participativa de inicio del proyecto entonces cuando tienes esta planeación participativa todos saben hacia dónde vamos entonces cuando todos sabemos hacia dónde vamos lo que sigue es hacer esa estructura si ha sido complicado si ha sido un articular a dos secretarías que tradicionalmente trabajaban separadas a entender un poquito la visión desde el otro punto de vista es decir, mientras teníamos algunos compañeros exclusivamente enfocados en la evaluación de proyectos de inversión teníamos otros exclusivamente enfocados en manifestaciones de impacto ambiental entonces poco a poco estamos logrando esa sinergia cuando el titular prácticamente en este caso es el gobernador está al tanto del plan estatal de desarrollo sabe cuáles son las características que se tienen que atender entonces el plan fluye de manera natural y solamente tenemos que estar articulando las acciones para lograr el cumplimiento entonces ¿cuál es el secreto? pues creo que no es ninguno que es la planeación el tema está en el seguimiento cuando logramos un buen seguimiento cuando nuestros indicadores son reales cuando las metas son alcanzables cuando las metas son trazadas el objetivo por la sociedad pero con una meta que refleje realmente el avance que no sean estas metas famosas nada más por cumplir sino que sean desafiantes y que reflejen el avance en la materia que quieres pues justamente avanzar es cuando las cosas pueden funcionar creo que algo que nos ha perjudicado a lo largo de la historia en México es tener planes de desarrollo que caminan por un lado diferente a la realidad de las decisiones que se toman en el territorio el abordaje es claro en lo que refiere a los planes de acción de cambio climática dando esas líneas que cada estado debe de abordar como todo plan general uno quisiera que estos planes generales fueran mucho más específicos o sea casi uno esperaría que al leer un plan de nacional de acción climática o el programa de acción climática pudiéramos encontrar medidas muy específicas pero no es su intención creo que la posición de México es buena México tiene una calidad del aire hablando de todo el territorio no de la zona metropolitana voy a llamarle de buena calidad y sin embargo el tema del cambio climático al no reconocer fronteras tenemos que exigir nosotros a otros países que son pues voy a llamarles responsables o por lo menos en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero tienen una mayor responsabilidad que nuestro país entonces me gusta la política que tenemos en materia de cambio climático como país es decir nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo y estamos cumpliendo con las obligaciones que nosotros estamos atiendo a nivel país pero también esperamos que el cumplimiento que nosotros hacemos conduzca a la obligación de otros países que tienen una mayor generación y por lo mismo una mayor responsabilidad a tomar el mismo nivel de compromiso coincido con la política nacional de establecer lineamientos generales para que se apliquen en cada territorio conforme las condiciones que se tengan y también en ser un ejemplo hagamos nuestra parte esa es la parte de la política nacional que creo que debemos ser muy firmes y en ese sentido nosotros en el estado respaldarla con acciones locales en la medida de que pues de nuestras problemáticas diversas nosotros en Nayarit pues obviamente tendremos que tener esta visión de protección y en nuestro caso por tratarnos de un estado bueno si bien México es un estado vulnerable a los efectos del cambio climático Nayarit pues puede ser uno de sus mejores representantes con todos estos fenómenos que estamos viviendo creo que podemos apostar un poquito más por las energías limpias por supuesto creo que hacia allá va la tendencia pero también reconozco que tenemos que hacer uso de los recursos con los cuales contamos finalmente entendemos toda esta relación de cómo ir en esta transición energética cómo ir en nuestro caso a la recuperación de las cubiertas forestales entonces creo que las políticas son acertadas sin embargo si tenemos que abordarlas de manera conjunta y tripartita en los tres órdenes de gobierno este asunto bajarlo a una política es complejo ¿por qué? por los niveles de cercanía que tenemos obviamente el gobierno federal no va a tener el acercamiento que tenemos en el estado y no va a tener nosotros no vamos a tener el acercamiento que tienen los municipios y no vamos a tener el acercamiento que tienen las autoridades tradicionales cada región va a buscar en la tecnología las respuestas para los insumos con los que cuenta y para las problemáticas que enfrenta es decir nosotros en México estamos en una condición privilegiada por ejemplo en materia de energía solar y sin embargo parece que si estamos esperando que esta parte de innovación venga de otro lugar entonces esa es otra de las políticas que si me gustaría pudieran abordar a nivel nacional entonces que la que la ciencia y la tecnología se sume también en la construcción de una política de este de desarrollo y de protección y de sustentabilidad que nos ayude a todos a sacarle jugo y abandonemos un poquito esa historia de que estamos esperando que se desarrolle en otro lugar que no tiene la misma potencial de radiación esto no la política se tiene que nutrir del ciudadano si no ocurre así este no vamos a cambiar también el ciudadano tiene que entender el valor de los ecosistemas con los cuales convive y de tal forma se sumen su protección de manera natural lo primero creo que si estamos centrándole al tema de la adaptación y de la vulnerabilidad pero no necesariamente con la velocidad que necesitamos es decir creo que cuando la gente finalmente aceptó el cambio climático es porque ya estábamos enfrentando pues sus efectos más serios bueno quizás no no podría referirme a los más serios pero ya serios ¿por qué? porque creo que esto puede continuar agravándose resultó que comunidades que ni siquiera tienen esa participación en la generación de gases de efecto invernadero se ven afectados por sus impactos es decir comunidades que sobreviven a márgenes del río en condiciones de pobreza o de extrema pobreza están enfrentando cambio climático que afecta a sus producciones para su propio sustento y a veces impactos muy severos en sus viviendas y patrimonio que poco a poco han logrado construir de que obviamente ¿quién va a responder primero a las medidas de mitigación y de adaptación? pues los que están sufriéndolo es más si no hubiera política de todas maneras tendrían que responder porque están viéndose afectados por el cambio climático y sin embargo las medidas de mitigación parece que no las están adoptando a que ellos o están más siendo más lentos en cuanto a hacerse responsables de estas decisiones ¿por qué? pues porque a lo mejor están en una condición que les permite no ser tan vulnerables ya al momento de que estamos viviendo una emergencia porque creo que como nación deberíamos aceptarlo como tal donde tenemos que comunidades que no se habían afectado que no habían sido inundadas que no habían tenido problemas de cultivos que sus feridos de siembra o que en floración se están viendo afectados pues ya lo están siendo y que las medidas de mitigación que hemos adoptado en otros espacios de generación no han sido suficientes y ahora no hablo solo de México sino del planeta entero entonces tenemos que apoyar y proteger aquellos espacios donde estos impactos están siendo pues más claros o sea tenemos que actualizar todos los atos de riesgo con una visión de cambio climático y con un escenario no tan optimista de las cosas es decir de pensar que efectivamente se puede lograr o rebasar esa barrera que como planeta nos habíamos propuesto de los dos grados y analizar qué va a ocurrir si llegamos a ese punto y cuáles son las comunidades que se verían más afectadas y con esa afectación modelada y esperemos que se quede a nivel de modelo actualicemos los planes de riesgo en el estado de Nayarit para que te des una idea tenemos 67 fuentes fijas registradas o sea realmente bueno estatales entonces no tenemos una incidencia muy importante en materia de fuentes fijas el resultado de ello pues tenemos una calidad normalmente muy positiva del aire estas fuentes móviles que montamos las fuentes fijas que existen nos dan un cierto equilibrio pero cuando eso se suma a las quemas agrícolas es decir la quema de la caña y la quema de la caña se vincula a los incendios forestales y esos incendios forestales todavía se complican con malas prácticas en rellenos en tiraderos de basura donde también se queman algunos residuos para recuperar el cobre terminamos con una calidad deficiente y creo que debiéramos empezar por aquellos vehículos ostensiblemente contaminados es decir aquellos vehículos que de manera clara están en una condición que no deben seguir circulando y no arrancar de golpe con todos los vehículos de todos los ciudadanos en un programa de verificación vehicular entonces si vamos para allá estamos trabajando en esa parte de cómo abordarlo la instalación de no solo la firma del PROAIRE sino la reinstalación del consejo del PROAIRE tiene este tema como una prioridad para poder definir cuál es el mejor mecanismo para que la sociedad se sume en la política es algo que creo que desde las las primeras respuestas ofrecían para mí en lo personal es muy importante que la sociedad entienda el porqué de la política pública no es que vamos a poner centros de verificación porque nos interesa generar un nuevo modelo de negocio en Nayarit no nos interesa por proteger la calidad del aire que al final es la que nos mantiene sanos es la que nos ayuda a combatir los otros efectos de la contaminación atmosférica y solo podemos hacerlo en apoyo de la ciudadanía en nuestras calles entonces es un fenómeno en el que si estamos trabajados está ya en la ley es decir la ley no hay que modificarla hay que encontrar el mejor mecanismo para darle cumplimiento y reforzarla con el tema de la vigilancia de las quemas agrícolas que es lo que yo distinguiría como un área de oportunidad que a veces esta división de atribuciones nos genera que nos enfoquemos cada quien en nuestro tema entonces sí creo que esa coordinación debe ser más amplia nosotros tenemos un consejo estatal de educación pero ese consejo estatal de educación debiera ser de todas y de todos todos están incluidos ahí tenemos educación formal educación informal tenemos muchos actores muy interesantes de la sociedad trabajando en educación ambiental hay un gran conocimiento en los pueblos originarios en la sociedad en general del tema del cambio climático y no estoy hablando de que sepan que está subiendo la temperatura estoy hablando de cómo se genera a lo mejor no son ellos precisamente los que están detonando de los principales generadores de gases de efecto invernadero pero sí los están padeciendo y si no los están padeciendo también son propietarios también conviven con los espacios que nos están protegiendo de que estos fenómenos sean más graves todavía entonces tiene todo el sentido del mundo involucrados en la política pública porque la política pública tiene la intención de servicio si no tiene la intención de servicio la política no funciona no cumple con su objetivo primordial y para que esto se consiga tiene que ser en consenso desde Nayarit que se escuche fuerte sí tienen mucho que aportar a la construcción de la política pública mundial mundial espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales arroba colea ac y con el hashtag UKPAC 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 Gracias.